Bез Bord ¡No!э no! ¡Venga! ¡Fon! NO ME DARTE No te andes No te andas Venga Van arriba Verde De rata Willyre Venga Siga ¡H Fresh! Venga Fon Va V- Valgarro Rápido al Chico Va a sobrado eh ¡Venga! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, Fun! A la puntera donde antes, a la puntera donde antes... ¡Eso es, monta! Venga, venga. ¡No queda ahí, venga! ¡Venga, Fun! ¡A la derecha y arriba! ¡Júntale manos, pero por la derecha! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Vooos!!! ¡Ehhh! ¡Woo! ¡Que me hace mal de vallas! ¡Granme, loco! ¡Fusispa, tío!